Primera parte. Perderlo todo. Encontrarme a mí. El viaje de una niña. Suspende la búsqueda. He estado siempre dentro de mí. Todas tenemos una luz interior, eternamente a la espera de guiarnos a casa. Pero a veces el universo apaga todas las luces y no tenemos más remedio que encontrar la nuestra. Quizá en tu caso haya sido así. Indudablemente en el mío lo ha sido. Desde que tengo memoria, he sabido de algún modo que estaba aquí por una razón. Sabía que tenía un propósito, una misión, pero saberlo me causaba solo desasosiego. Era como cargar con el peso de una enorme responsabilidad. Sentía que tenía algo urgente que hacer y que se me agotaba el tiempo. ¿Conoces esa sensación de tener una tarea o un trabajo que hacer durante el fin de semana y de no poder relajarte hasta haberlo terminado? Bueno, esa era la sensación constante que tenía. Como si hubiera algo que se me olvidaba, un susurro que no conseguía entender qué decía. Era una sensación inquietante y persistente. Estaba en mí cuando me iba a dormir, en mí en mitad de la noche y en mí cuando me despertaba por la mañana. Me había pasado la mayor parte de mi vida buscando respuestas externas, echando mano de lo primero que encontraba, en un intento por acallar el sutil dolor, la añoranza, el anhelo y la llamada que me llegaba de lo más profundo del alma, que me decían que había algo que estaba pasando por alto, que había algo más. Probé con las relaciones amorosas, el trabajo, los viajes, la comida, el alcohol y las fiestas, pero nada de ello acababa de dar en el clavo. Intenté llegar hasta los confines del planeta en busca de algo que no conseguía saber qué era. Batallaba, forcejeaba, intentaba controlarlo todo, en lugar de escuchar, confiar y permitir. Tuvo que derrumbárseme la vida entera para que me diera cuenta de que todo lo que buscaba había estado siempre dentro de mí. Mi alma había estado siempre llamándome, solo que yo miraba en otra dirección. Lo que creí que era tocar fondo. Para cuando llegó el año 2011, parecía que mi vida se sostuviera en pie pendiendo de un solo hilo y que en cualquier momento la torre entera se derrumbaría. Había nacido en Australia y acababa de hacer realidad el sueño profesional que desde hacía tanto ambicionaba, ser directora creativa de una agencia de publicidad londinense antes de cumplir los 30. Pero cuando lo conseguí, no sentí nada. ¿No era esta la meta para la que tanto había trabajado? ¿Por qué me había sacrificado tanto? De la noche a la mañana, supe que mi profesión ya no concordaba con mi alma. Además, la relación de pareja que había mantenido durante más de 10 años estaba en las últimas, pero me negaba a admitirlo. Matt y yo nos habíamos conocido en la universidad. Matt era imaginativo, sensible y divertido. Su manera de ser alegre y desenfadada resultaba descabelladamente atractiva y me quedé prendada de él de inmediato. Los dos primeros años fueron estupendos, pero con el tiempo fuimos enredándonos más y más y quedándonos más y más atascados. Matt había sufrido de depresión crónica durante varios años. Viviendo en Londres, lejos de la atención de nuestras respectivas familias, ignoramos la realidad de la situación. Yo me negaba a admitir que todo estuviera perdido y me dejé la piel probando un millón de maneras de arreglar las cosas, en lugar de rendirme y aceptar lo que ocurría. Mi don para ver el potencial que hay en cada persona no nos estaba sirviendo para nada a ninguno de los dos. Cuanto peor parecía ir todo, más me esforzaba por mantener la relación a flote. Cuanto más me esforzaba por mantener la relación a flote, más ignoraba las llamadas del alma. Cuanto más ignoraba las llamadas del alma, más dejaba de fluir con el universo. Cuanto más dejaba de fluir con el universo, más sola me sentía. No había sentido verdadera alegría en el corazón desde hacía años, pero la idea de no estar con Matt me resultaba insoportable. Nos queríamos con locura, pero la verdad es que éramos buenos amigos más que una auténtica pareja. Cada día que pasaba, me sentía más atrapada y estancada en la vida que me había esforzado tanto por crear. Pero me costaba demasiado hacerme a la idea de decirle adiós a la persona que había estado a mi lado durante toda mi juventud. Me aterraba pensar en quedarme sola y en que nada llegara a ocupar su lugar. Mi mundo exterior no se encontraba en sintonía con el interior. Estaba muy lejos de fluir con el universo. Sabía que el alma me llamaba a hacer un cambio profesional drástico, atender a mi pasión por el desarrollo espiritual, la intuición y el viaje del alma. Pero me aterraba salir del armario espiritual y darles la espalda a los grandes logros profesionales y la red de contactos que con tanto esfuerzo había creado. Empecé a despertarme a las 3.13 de la madrugada noche tras noche, empapada en sudor, sin aliento, sola en la cama, oyendo a Matt al final del pasillo todavía delante del ordenador. La soledad que sentía era palpable. A veces me ponía de rodillas en el suelo y lloraba, suplicándole a Dios que hiciera un milagro y me sacara de allí, porque a mí me faltaba el valor para irme. Rota El 15 de abril de 2011, me desperté con la noticia de que a Blair, uno de mis mejores amigos, le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda. El corazón se me hundió y traspasó la cama en un intento desesperado por volver a Australia. Blair ocupaba una parte de mi corazón a la que no había llegado ninguna otra persona del planeta. Con él, podía dejar que brillara el completo mi yo más verdadero, más luminoso, más auténtico. Él conocía mis sueños secretos y tenía sueños similares. En cuanto nos conocimos, se estableció una conexión de almas instantánea. Lo quise de inmediato. Blair tenía un carisma contagioso y lo asumía por completo. No tenía miedo de mostrarse en toda su plenitud y animaba a los demás a ser lo mismo, amante de la vida, un ser humano excepcional y el rey de los buenos momentos. Blair era la única persona de mi edad a la que podía hablar con franqueza de mi vida espiritual. La noche que nos conocimos, descubrimos que ambos estábamos leyendo el mismo libro, El camino de los trabajadores de la luz, de Doreen Virtu. Hacíamos planes de escribir libros y cambiar el mundo juntos. Pero primero triunfaríamos en nuestras profesiones respectivas, él como actor y yo como directora creativa, y luego utilizaríamos nuestra posición e influencia para cambiar el mundo. A medida que pasaban las horas, el estado de Blair empeoraba. Le imploré a la vida una señal que me indicara si debía volar a Australia o no. Dos minutos después, estaba sacando algo del armario cuando el armatoste entero se abalanzó contra el suelo, vaciando ante mí todas y cada una de las prendas que contenía. Lo tomé como una señal y me embarqué en el siguiente vuelo. Para cuando subí al avión, el estado de Blair había seguido empeorando y se encontraba en un coma inducido. En el curso del largo vuelo a Australia, en algún punto entre Europa y Oriente Medio, sentí físicamente su presencia. Sentí literalmente el peso de su cuerpo ejerciendo presión sobre el mío. Me llegó el olor de su loción de afeitado y la calidez de sus labios besándome en la frente. Su mano me presionó el pecho y calmó el dolor que sentía en el corazón. Y en ese momento, supe que había muerto. Años antes, habíamos hecho un trato. El primero que muriera tenía que visitar al otro de inmediato para hacerle saber que estaba bien, disfrutando en el más allá. Para la edad que yo tenía entonces, había vivido otras muertes de cerca. Pero esa vez era diferente. Blair era diferente. Eso no era parte del plan. Caí en un oscuro abismo de resentimiento del que nadie era capaz de sacarme. Un par de meses después, perdimos de repente a otro amigo muy querido del mismo círculo de amigos estrechamente unidos. El universo no se cansaba. Me sentía engañada, amargada y enfadada. No me quedaban fuerzas para seguir luchando. Le exigía a Dios una compensación. A pesar de que Matt y yo habíamos estado juntos acompañándonos en el dolor por la muerte de nuestros amigos, un domingo de octubre, después de celebrar mi 30 cumpleaños, acordamos poner fin a la relación. Y cuando quise darme cuenta, miraba cómo desaparecía en la distancia un taxi negro, llevándose a la persona con la que había pasado toda mi juventud. Calle abajo hacia el otro lado del planeta y fuera de mi vida. Se acercaba el invierno. Estaba sola, desamparada y muy lejos de casa. Se desmoronan los cimientos. Lo único que me ayudó a superar los meses que siguieron fue la ética del trabajo que mis padres me habían inculcado. Los elegí bien. El dolor me atenazaba en el momento menos pensado, en la mesa de trabajo, en el metro, en un pasillo del supermercado, mientras iba andando por la calle. Mi familia y mis amigos insistían en que volviera a Australia, pero lo más hondo tenía el convencimiento de que era una situación que necesitaba afrontar sola. Necesitaba aventurarme en las cavernas más oscuras e intentar encontrar la salida. En un intento de hacer borrón y cuenta nueva, me mudé a un pequeño estudio de Notting Hill, en el corazón de Londres. Al cabo de una semana, descubrí que incluso eso se estaba viniendo abajo. Los cimientos del edificio se estaban desmoronando literalmente a mi alrededor. Todas las estructuras que tenía ante mí exigían que se las reemplazara. No se me escapaba la ironía de todo ello. El mundo me hacía de espejo. Una noche, sentía que no podía más si estaba a punto de tirar la toalla. En el mismo instante en que las lágrimas me rodaban incontrolables por las mejillas, las tuberías explotaron, transformando mi casa en un pestilente mar de acuosa desesperación. ¿Esto está pasando de verdad, universo? De pronto, estaba en medio de la moqueta empapada en actitud de rendición total, rezando y pidiendo, más bien suplicando, misericordia. La oración no tenía ni gota de elegancia. Decía algo así como, Dios, por favor, ayúdame. Por favor, Dios, ayúdame. En serio, me rindo, me rindo, me rindo. ¡Mierda! ¡Joder! No sé qué carajo quieres de mí. No puedo seguir haciendo esto, joder. Por favor, Dios, ayúdame de una maldita vez. ¿Qué demonios quieres que haga? Entonces, de repente, oí con claridad las palabras de Dios. Vete a Chicago, seguidas de un sentimiento de calma y alivio supremos. Y pensé, ¿Chicago? ¿Qué co... hay en Chicago? Me devané los sesos, y la única persona que conocía en Chicago era mi profesora, Sonia Choquet, con la que había estado formándome en Londres durante los últimos cuatro años. Sin darle a la cabeza a tiempo de entrometerse, busqué de inmediato su página web y le envié un correo a su ayudante. Me contestó al momento diciendo que iba a impartirse un seminario privado de formación para profesores en Chicago la semana siguiente. No estaba abierto al público, pero quedaba una plaza libre y Sonia estaría encantada de que yo la aprovechara. Mi mente protestó. Tienes entre manos una campaña importantísima que se lanzará dentro de catorce días. No te quedan vacaciones. La casa se está viniendo abajo. Estás hecha, un desastre. Tienes los nervios destrozados. ¿De verdad quieres que te vean así? ¿Profesora, tú? No me haga reír. ¿Quién te has creído que eres? Formarte para ser instructora espiritual cuando no eres capaz ni de poner orden en tu vida. Pero mi alma susurró. Vete a Chicago. Sabía que mi vida no tenía ningún sentido a menos que algo cambiara, así que pedí. Si de verdad debo ir, dame una señal y que sea una señal muy clara. Cerré la llave de paso. Le envié un mensaje de texto al propietario. Me puse un pijama seco y volví a meterme en la cama semiflotante. A la mañana siguiente, cuando me desperté, tenía un mensaje del propietario diciendo que había encontrado a alguien que podía venir a arreglar el apartamento, pero que tendría que irme durante una semana, a partir del día en que empezaba el seminario en Chicago. Me pedía mil disculpas y añadía que no hacía falta que pagara la renta del mes siguiente, equivalente al coste del curso y el viaje, y que él se haría cargo de los gastos del hotel donde decidiera alojarme mientras la casa estaba en obras, el coste del hotel en Chicago. Te has portado, universo. Pero quedaban aún el colosal lanzamiento de la campaña. Una hora después, al llegar al trabajo, me enteré de que la campaña se había retrasado por una metedura de pata del Departamento de Relaciones Públicas. Y no te pierdas esto. El director ejecutivo me sugirió luego que me tomara algo de tiempo libre mientras todo estaba parado, ya que tendría que estar disponible una vez que la tempestad hubiera amainado, al cabo de un mes más o menos. Te has requeteportado, universo. Capté la indirecta más que obvia, reservé un vuelo de inmediato y, por primera vez en mucho tiempo, me subí a la alfombra mágica y confié en el paseo. Encontrar la gracia. Desde el momento en que monté en el avión hasta que estuve sentada en Chicago delante del fuego secándome el corazón encharcado, tuve la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. Sentía a Blair animándome. Era como ser la protagonista de una película que ya había visto. Un déjà vu interminable. Como si la vida me acunara. Dormí toda la noche de un tirón por primera vez desde hacía siglos y, aunque tenía el corazón aún dolorido, me desperté llena de una luz nueva, de esperanza. La noche siguiente, después de un día muy largo, me encontré sentada delante del músico devocional Gurunam Singh y su atractivo y sensual percusionista Chris Maguire que habían venido a tocar para nosotros. Tras haber escuchado varias canciones y cantado a coro los estribillos, mi corazón se abrió un poco más y, a través de las grietas, mi alma avanzó obedientemente. Mi mirada se encontró con la de Gurunam y sentí que me abrazaba el alma. Estaba a punto de experimentar la curación más extrema de mi vida. Entra en www.lightisthenewblack.com para descargar esta canción rebosante de gracia. Cantó Abandona todas tus esperanzas y tus sueños. Abandona todos tus planes y tus proyectos. Abandona el miedo a la oscuridad envuelto en la luz. Abandona el miedo a estar equivocado y la necesidad de tener razón. a ti, 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 todo lo que soy te lo doy a ti. En aquel momento me di cuenta de cuánto tiempo había perdido intentando controlar y dirigir mi vida por la fuerza. Estaba absolutamente agotada de tratar de mantenerlo todo atado durante tanto tiempo. No me quedaban fuerzas para seguir luchando y era hora de aflojar las riendas. Mientras Gurunam seguía cantando, lloré la muerte de Blair. Lloré por el fin de la relación con Matt, por la familia que nunca formaríamos y por la hija a la que no había llegado a conocer, había tenido un aborto hacía un año. Lloré por la voz interior a la que había ignorado durante tanto tiempo. Lloré por todos los años que había vivido instalada en mi aspecto masculino, forcejeando y luchando en lugar de dejar que la vida me ayudara. Lloré por la mujer exuberante que había en mí y que tanto deseaba aflorar. Lloré por todo el tiempo que había pasado buscando fuera de mí cuando el único sitio en el que necesitaba buscar era en mi interior. Lloré desconsoladamente por la luz que relucía en el fondo de mi corazón y que seguía brillando con fuerza por más que yo había intentado apagarla. El pasado, el presente, pero sobre todo el futuro. Lloré por todo. Y durante aquellos tres minutos y treinta y nueve segundos, el ego finalmente claudicó y le pidió al alma que se pusiera al frente. En aquel breve instante, conecté con un espacio dentro de mí que sólo puede definirse como gracia. Me entregué. Entré en contacto con Dios o más bien percibí cómo Dios entraba en contacto conmigo. Volví a casa. Comprendí que, aunque me sentía aislada, en realidad formaba parte de un todo mayor, de una unidad trascendente y, por tanto, nunca estaba en realidad separada ni sola. Comprendí que si sentía que nada me apoyaba, era únicamente porque no me apoyaba a mí misma. Si me sentía sola, era únicamente porque había ignorado las llamadas de mi alma. Y por primera vez pude ver más allá de la devastación y sentir de verdad la generosa luz de la gracia. Estaba descubriendo y, sin embargo, a la vez recordando quién era de verdad, como los espacios más profundos de mí que ya lo sabían y decían, sí, sí, es por aquí. Viví una vuelta a casa, a mi auténtico yo, distinta de nada que hubiera vivido antes, y sentí cómo mi alma se regocijaba. Mientras Gurunam cantaba la siguiente canción, The Grace of God, la gracia de Dios, experimenté un fogonazo que fue como la madre suprema de las revelaciones, y entendí finalmente qué era lo que llevaba buscando desde hacía tanto tiempo. Toda mi vida había tenido una extraña fascinación por algo llamado determinismo nominativo, la relación entre el nombre de una persona y su vocación o propósito en la vida, como pequeñas señales llegadas de los cielos. Por ejemplo, Williams Warworth fue escritor, Larry Speaks es orador de la Casa Blanca, Tracy Cox es terapeuta sexual, y Lisa Messenger es la fundadora de la revista Collective. Nota de la traductora Traducido literalmente del inglés, Warworth significa el valor de las palabras, Speak significa hablar, Trace es trazar, delinear, y Cox puede traducirse como timonel o capitán, Messenger significa mensajero. Pero mi nombre siempre me había decepcionado un poco. En hebreo, Rebeca significa cordón anudado, atar o aunar. Yo no quería ser una colectividad y mucho menos un cordón anudado. Entonces caí en la cuenta, hasta aquel momento, me había pasado la vida buscando algo que le diera sentido, intentando desatarme del nudo de pensamientos que me hace ser yo, yo. Mi apellido Campbell significa en gaélico escocés boca torcida, gesto de autenticidad en el mejor de los casos, lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que había ignorado a la voz interior y me había ocultado en el armario espiritual, resultaba bastante apropiado. Pero de repente vi, plantado justo en medio, mi segundo nombre, Grace. Nota de la traductora, Gracia. Sin tan siquiera tener conciencia de ello, Gracia era exactamente lo que llevaba buscando mi vida entera y había estado siempre justo ahí, dentro de mí. Buscando al norte, al sur, al este y al oeste, empeñada en controlar las cosas, en hacer que ocurrieran por la fuerza, cuando lo único que de verdad necesitaba era rendirme a las suaves llamadas de mi alma y dejar que la luz de la gracia me guiara. Vivir en la luz Mi luz interior brillaba con fuerza. Estaba en casa. Ahora que la había encontrado, de ningún modo iba a dejar que se me escapara. Juré decir sí a cada tenue llamada del alma, tanto si tenía lógica como si no. Juré hacer todo lo posible por no volver nunca a darme la espalda. Justo como reza el dicho, cuando el alumno esté listo, aparecerá el maestro. Al día siguiente nos enseñaron una forma de meditación llamada abastecerse, de la que te hablaré más adelante y que puedes descargar en www.lightisthenewblack.com Con esta sencilla práctica aprendí a llenarme por entero de la energía de la fuente de la que todos formamos parte y dejé de recurrir a lo exterior para buscarla. Empecé a abastecerme y a escuchar las llamadas de mi alma todos los días sin excepción. Lo convertí en una parte innegociable de mi vida. Me presentaba a ella todos los días, al cabo de unos meses mi vida era irreconocible. Me sentía apoyada porque me estaba apoyando a mí misma. Mi alma estaba contenta porque atendía a sus llamadas. Los cimientos de mi ser se fortalecieron porque me alimentaba desde dentro. Gracias al acto diario de soltarme, recibir y permitir que se me ayudara, pude sanar a mi corazón dolorido y dejar que la luz interior me señalara el camino. Continué edificando mi vida, dejando que se quedara solo aquello que me servía. El alineamiento fue clave. Reemplazando el debería y podría por anhelos profundos y un ¿por qué no? Bailaba, respiraba, me sacudía de encima unas cosas y acogía otras. Solo dejaba entrar a personas, experiencias y situaciones que me llenaran, que me alegraran el corazón y me hicieran sentirme entera. Tras tomar la decisión consciente de no iniciar una relación amorosa hasta estar completamente curada y entera, descubrí que no necesitaba otra persona para estar enamorada. Vi que podía estar en amorada, en la corriente del amor, estando sola. Al llenarme a mí misma primero, descubrí que en mis relaciones me mostraba más luminosa y más plena que nunca. Capa a capa, me permití despojarme de todo hasta estar auténticamente desnuda y salir de verdad del armario espiritual. Dejé el trabajo corporativo y la consulta de asesoramiento espiritual despegó. Mi amiga Robin Silverstone y yo fundamos The Spirited Project y empezamos a impartir sesiones todos los meses. Nota de la traductora, Spirited puede traducirse como vivaz, enérgico, animado, animoso. El proyecto se creó en 2012 con la misión de proporcionar un espacio para explorar, expresar y reconectar con lo espiritual. El objetivo de las reuniones, a través de diversas actividades, es ayudar a la gente a elevar su energía y de ese modo elevar también la vibración del planeta. Por pura serendipia, comenzó a llamar a mi puerta gente nueva, mi tipo de gente. Luego conocí a un hombre que había estado embarcado en su propio viaje de vuelta a casa y lo invité a enamorarse, a estar en un espacio de amor conmigo. No lo necesito en mi vida, pero te aseguro que quiero que esté en ella y lo amo en ella. En septiembre me pidió que me casara con él y respondí con un rotundo sí. Mis plegarias recibieron una respuesta que ni siquiera me habría atrevido a imaginar. Lo único que necesitaba hacer desde el principio era rendirme y dejar que el alma con valentía guiara mi vida. Se suspende la búsqueda. He estado siempre dentro de mí. Despertar Rebobinemos hasta los años 90. De tarde en tarde, el universo conspira para que nuestro camino se cruce con el de alguien de tal forma que parece como si esa persona hubiera sido puesta en este planeta expresamente para nuestro beneficio. De no haber tenido lugar a un determinado encuentro, ¿tal vez habría seguido dormida? Esto fue sin duda lo que me ocurrió el día que conocí a Angela Wood. Poco después de empezar a ir al instituto, a los 14 años, comencé a experimentar algo que solo puedo definir como mi primer despertar. Era empática por naturaleza, pero ahora cuando me cruzaba por la calle con gente a la que no conocía, percibía sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Ya el colmo fue lo que sucedió después de leer un artículo en la revista Dolly sobre un adolescente llamada Anna Wood que había muerto trágicamente después de haber tomado éxtasis. En la entrevista, la madre de Anna, Angela, hablaba abiertamente del dolor por la preciosa luz radiante de hija que había perdido. El artículo me llegó a lo más profundo del alma y recuerdo que me dormí entre sollozos por la tristeza que me provocaba la madre de Anna sin saber en realidad por qué ni ser capaz de expresar lo que pensaba. Al día siguiente fui en autobús a la librería y compré Anna's Story, la biografía de Anna Wood. Un día más tarde, en el instituto, empecé a contarle apasionadamente a mi amiga cuánto me había conmovido el relato de Anna. Abrí el libro por la página en la que se veía una fotografía de Anna con su madre y dije, es muy extraño, no sé explicar por qué, pero siento un impulso incontenible de encontrar a Angela y darle un abrazo inmenso e intentar aliviar un poco su dolor. Mi amiga dijo, la verdad es que es muy extraño. Luego levantó la vista, volvió a mirar el libro y a levantarla de nuevo y señaló diciendo, esa mujer que hay allí se parece bastante a la madre de Anna. Alcé la mirada y vi a una mujer rubia, alta, que cruzaba el patio del instituto y me di cuenta. ¡Era ella! ¡Era Angela Wood! Vacilé un instante, incapaz de asimilar la extraña serendipia de lo que estaba ocurriendo, pero luego, impulsada por una fuerza más intensa que mi mente o mi cuerpo, salí corriendo detrás de ella. El subdirector me interceptó con una pregunta y, en mitad de la frase, me giré y me encontré con que a Angela no se la veía por ningún lado. Con el corazón desalentado, terminé la conversación. Cuando me di la vuelta para dirigirme a donde estaban mis amigas, la vi, mirándome. Todo pareció detenerse y vivimos un extraño momento en que nuestras almas se reconocieron. Antes de presentarme iba al bucear algunas palabras intentando expresar del mejor modo posible lo mucho que me había conmovido su relato, mientras sujetaba con fuerza el libro en la mano. Angela me invitó a asistir a la charla que se disponía a dar a los alumnos del último curso. Con la certeza de que debía ir, me salté la clase de matemáticas y me colé en la charla, haciéndolo posible por pasar inadvertida. Después, esperé tímidamente para hablar con ella e hicimos planes de seguir en contacto. Angela me diría más adelante que había sido su cumpleaños la semana que nos conocimos. Aquella mañana le había pedido a Ana un regalo de cumpleaños y sabía que el regalo había sido nuestro encuentro. Nos hicimos amigas enseguida. Nuestras familias se conocieron y se mostraron generosamente comprensivas hacia aquella relación un poco rara vista desde fuera. Nos pasábamos horas con un café en la mano conversando embelezadas sobre el sentido de la vida, el más allá, el pesar, la muerte, vidas pasadas y ángeles. Intercambiábamos sueños, poemas, libros y teorías sobre la vida y el universo. Aprendía de primera mano sobre el poder del corazón y la valentía del espíritu humanos. Escuchaba hora tras hora a Angela hablar sobre la vida y la muerte de la preciosa luz radiante de hija que había sido Ana. De cómo le había llegado al corazón a más gente en sólo 15 años que la mayoría de las personas en 80. Rezo por ser capaz de hacer lo mismo. Durante aquellos años solía bajarme impulsivamente del autobús escolar y subir la empinada cuesta en una especie de trance creativo. Las palabras se me precipitaban dentro y las tenía que escribir. Me brotaban del alma sin esfuerzo y con un sentimiento de gracia. Escribía sobre los acontecimientos del mundo, lo que ocurría cuando se muere, que nuestros seres queridos que han muerto en realidad nunca nos abandonan y cómo todos tenemos nuestro equipo particular de ángeles y guías espirituales que nos custodian. A menudo me despertaba la mañana siguiente y no recordaba lo que había creado. Echando la vista atrás, ahora comprendo que estaba viviendo una canalización, aunque, tal vez, toda creatividad sea sencillamente eso, mensajes e ideas que esperan a nacer en personas que estén lo bastante abiertas para recibirlos. Durante las vacaciones escolares, a veces acompañaba a Ángela en el coche a sus charlas en las que hablaba de lo preciosa que es la vida, de que debemos abrazar a aquellos que son importantes para nosotros y decirles cuánto los queremos. observaba admirada la facilidad con que el mensaje le fluía del corazón. Rezo porque un día pueda ser lo mismo. Algo dentro se me había abierto de par en par y todos los demás sucesos en mi vida parecían importar muy poco. Dedicaba todo el tiempo libre que tenía y el dinero que ganaba en pequeños trabajos ocasionales a aprender sobre el más allá, el propósito del alma, la regresión a vidas pasadas, el poder de los cristales, sanaciones y cualquier otra cuestión espiritual que estuviera a mi alcance. Y constantemente era como estar recordando conocimientos engastados en lo más profundo de mi alma. Tan apremiante era la necesidad de estar con gente que pensara como yo, que tomaba dos autobuses y un tren para llegar hasta la otra punta de Sidney y asistir a sesiones con sanadores y clarividentes en las que me empapaba de todo con placer expansivo. Tenía un apetito insaciable. Según pasaba las páginas y escuchaba a los profesores, experimentaba lo que sólo puede explicarse como una sensación de recordar y de volver a casa. Sentía que de algún modo había encontrado mi vocación y mi verdadero yo. A la vez, cuanto más conectada me sentía interiormente, más aislada me sentía en el exterior. Unos años más tarde, justo después de graduarme en el instituto, Angela se trasladó al Reino Unido. Me quedé desolada y me pareció que había perdido a la única persona de mi vida que de verdad veía al auténtico ser que había en mí. Y en aquella época lo era. Echaba muchísimo de menos relacionarme con gente de mi edad con la que poder expresar mis pensamientos más íntimos. Me sentía perdida, a caballo entre dos mundos, el de un adolescente normal y el expansivo mundo del alma y el espíritu. Ya en aquel momento sabía que quería escribir libros y poner los medios necesarios para ayudar a la gente a sanarse, pero, ¿qué podía conocer de sanaciones aquella jovencita cuando a ella aún no le había ocurrido nada importante de lo que sanar? Así que todas las noches rogaba a Dios que me sucediera algo auténticamente espantoso, a fin de tener una razón externa para sentir todo lo que sentía y poder ayudar a sanar los corazones y las almas de los demás, que era lo que intuía que estaba llamada a ser. Imaginaba que si hubiera tenido experiencias lo bastante trágicas, al menos habría podido escribir sobre ellas. Me despertaba cada mañana preguntándome cuándo me ocurriría la tragedia, pero nunca llegaba. La vida era buena y me sentía más sola que nunca. Así que ignoré las llamadas de mi alma y decidí atenuar mi luz para encajar en el mundo. Entré conscientemente en lo que ahora llamo mi armario espiritual, guardando los estudios metafísicos en secreto. Esperaba que llegara el día en que tuviera una justificación para hablar de todo lo que habitaba en lo más profundo de mí. Hasta que se presentara ese día, estaba decidida a guardármelo todo dentro. Vete a la mierda, Dios. Avance rápido hasta 2012. Seis meses después de la beatífica experiencia que había vivido en Chicago, sabía que necesitaba sanar los retazos de dolor que quedaban y mi alma me llamó a hacer un retiro de silencio en Asís con mi amiga Robin. Pasábamos las mañanas y las noches absorbidas en la meditación y dedicábamos los días a recorrer el camino de San Francisco, sembrado de flores silvestres, a ir de iglesia en iglesia y a atiborrarnos de comida italiana poco menos que orgásmica. ¿Qué voy a decir? Habría sido una descortesía no hacerlo. Después de la meditación, la tercera noche se apoderó de mí una rabia inesperada e irreconocible que me salía borbotones del fondo de las entrañas y que me inflamó al rojo vivo. Como no podía hablar, inmensa frustración, agarré la libreta de notas y me encaminé hacia las colinas. En un banco en medio de un prado bajo una enorme luna en Virgo, empecé a escribir furiosa lo que resultó ser una carta llena de odio dirigida a Dios. Entre sollozos de desesperación me desahogué. Despotriqué y blasfemé contra Dios, exigiendo saber qué he hecho yo para merecer todo esto. ¿Por qué aunque me he dejado la piel intentando darle coherencia a mi vida y hacerlo correcto, nada ha servido todavía para nada? ¿Por qué esperas que crea en ti si ni siquiera eres capaz de dar la cara? Estaba mosqueada, a lo bestia. Desde que era muy pequeña había tenido siempre la certeza de que Dios, el universo, existía. Así que, como creyente, me sentía estafada y desamparada. No me callé nada. En medio de sollozos de enfado, despotriqué durante páginas blandiendo la pluma, a veces atravesando el papel hasta la página siguiente. Cuando finalmente me desahogué del todo, sentí una calma desbordante y cesaron los sollozos. De repente, la energía a mi alrededor cambió y vi cómo la mano se me empezaba a mover sola. Mientras la veía deslizarse de lado a lado de la página, entendí que Dios estaba escribiendo su respuesta. Tú lo pediste, ¿no te acuerdas? Dijiste que no estabas preparada para responder a la llamada de tu alma, que no lo estarías hasta haber tenido algunas experiencias en tu vida. Pues bien, ya tienes vivencias que contar, tal como pediste. Ahora, Rebeca, es hora de ponerse a trabajar. En un instante, recordé todas aquellas súplicas que hice siendo más joven. Comprendí que el sufrimiento no me había ocurrido a mí, que había ocurrido para mí. Respiré hondo, recogí el cuaderno y me encaminé de vuelta a mi habitación. Estaba preparada, por fin estaba preparada. Me arrebujé en la cama, mirando por la ventana el cielo nocturno cuajado de estrellas, sabiendo que pronto amanecería la nueva mañana. Empecé a escribir este libro al día siguiente. nocturno